Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si yo fuera ladrón, me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar, lo que pagara por eso, que me ponga cualquier precio, para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tu no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos Si yo fuera ladrón Me robaría tus besos, me robaría tus caricias, me robaría tu cuerpo Si te pudiera importar, lo que pagara por eso, que me ponga cualquier precio, para que sepan que es cierto Esta locura que siento por ti, es por mirarte de lejos, porque tu no me permites, un segundo de tu tiempo Si yo fuera ladrón, si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos Si yo fuera ladrón, si yo fuera ladrón, no viviría sufriendo, me metería sin permiso, dentro de tus pensamientos Entonces, una canciones románticas que tienen las grabaciones de nuestros amigos de Nueva Etapa ¡Gracias!